Hola al que va pasando ahora en la mañana. Seguro que cuando ya lo vean esto yo ya no estoy acá. Eso. Miren, les muestro el huellero. Todos tienen que tener un huellero. No hay ninguna ley que diga que no se puede usar el huellero. O sea, aprendamos a subir para arriba y a entrar para adentro. Ya tenemos que aprender, ¿no es cierto? Así que les hago un video más ratito porque la verdad que voy saliendo, pero esto lo van a ver después. ¿Ya? Un abracito.